Música Muy buenas gente, aquí traigo a Hina de 30 de stamina La verdad es que está bastante bien Empieza a ser algo complicadillo para la gente con malos equipos Y voy a probar un par de equipos Voy a probar Con doble Mihawk Y probaré con doble Zorro Para que vea la gente que se puede pasar con varios equipos Y supongo que los más nuevos irán O sea, solo podrán optar a Al doble Zorro Pero que también se puede pasar con equipos así Tampoco es tan difícil Y lo que hay que hacer es Básicamente ganar turnos para Usub Porque Hina bloquea Por 13 turnos Un personaje Si está por debajo del 50% de su vida Bloquea cada turno 1 O sea, que en 3 turnos Si no lo has matado Prácticamente has perdido Solo te quedan 3 personajes Vale O sea, es muy importante Usar Usub Si o si En la fase 4 nos encontramos a Full Body Que es el primero que hay que matar Porque pega unas hostias impresionantes Y la fase oculta Y la fase oculta es de Django Cuando se convierte en Marine No es nada del otro mundo en dificultad Pero bueno, ahí está Es un... Es de color amarillo Y su habilidad es... Su habilidad la verdad es que viene bien Es... Transforma todos los orbes Int En PSI La verdad no está nada mal Voy a... Vale Quien tenga el Usub Más bajos niveles Tendrá que Conseguir unos turnos más Antes de esta fase O que se deje pegar Incluso por el cangrejo Que tampoco es tan grave Y es mejor perder vida ahí Que... Hina te bloquee 13 personajes a... A 1 O sea Que te bloquee 13 turnos a un personaje Y... Y tengas que perder Si o si No hay que preocuparse Por lo que tardes en matarle O sea Tienes 4 turnos Bueno Evidentemente Si no lo consigues matar En esos 4 turnos Pues si tienes un problema Pero digo yo Que con Cualquiera de estos equipos Se puede matar perfectamente En 4 turnos Y ya veis Me queda este Y ya está Es bastante fácil Y... Recomiendo guardarse Bastante a Hina Porque... Su habilidad De conservar Todos los sordes Un turno más Suele venir bastante bien En algunos equipos Así que... Nada Voy a jugar con el doble zorro Para que lo veáis Vale Pues ya he cogido El doble zorro He cambiado un poquito El equipo Porque... He metido más Personajes verdes Porque es De lo que se beneficia El equipo Al fin y al cabo De tener El doble Y ataques a luz En los personajes verdes Pues ahora tenemos Muchísima vida Para aguantar Un montón de golpes Y se basa también Lo mismo Conseguir algunos turnos Para Usuf Y... Luego ya poder Derrotar a Hina Es un poquito Más difícil Porque tiene Menos ataque El equipo Pero bueno Hay que adaptarse A lo que uno tenga Vale Lo bueno de llevar El equipo que tengo Es Por ejemplo Perona Para el que no la tenga Pues reduce la defensa Y te para el daño Un 90% Doble dedo Que nos aumenta El ataque De los personajes Verdes Por 1,5 Durante un turno Viene bastante bien La verdad Aunque tampoco Va a decidir La partida Pero bueno No está de más Tenerla Vale Un cofrecito Ah Los cofres Aquí salen Libros de Full Body Del De Jango Que nos dan Y... Interesante Creo que nada más No merece la pena Ninguna de las otras cosas Vale Ahora veremos La hostia De Full Body 4.800 Pero Tengo vida Para parar un camión O sea Básicamente Me da igual Es lo malo De tener Todos los personajes Verdes Que esta fase La pasamos Un poco jodida Porque al ser todos rojos Pues Tardamos un poquito más Pero bueno Tampoco hay que Preocuparse mucho Entre estos dos Marines Nos quitan 3000 Pero Les podemos matar También tenemos Bastante Entre comillas Recuperación 800 No está mal Para un equipo así También hay que contar Que mi Hawk No tiene recuperación Es lo malo Y que estoy fallando Un montón de Perfex Es primera hora De la mañana Así que Me lo perdono A mi mismo Y además Tengo mucho sueño Me acabo de levantar Vale Lo bueno también De esto De estas fases Es que Hay un montón De tortugas azules Que vienen muy bien Para subir El nivel A ver si me la da Ya que estoy Hablando de eso Nada No ha habido suerte Pero bueno Ya tengo Algunas guardadas Para subir A mis personajes Vale Pues Como ya dije Usuf No tengo Cargada La habilidad De doble dedo Todavía Que sería Bastante útil Si hubiera conseguido Unos pocos Más turnos Para pegarle Ahora un golpe Más bestia Pero bueno Esta Como habéis visto Es un equipo Un poquito Más lento Que el anterior También es un equipo Más de novatos Para La gente Que acaba De empezar Pero bueno Se pueden pasar Esta Perfectamente También es cierto Que yo tengo Los niveles Bastante altos Tengo Mi Hoka Al 96 Zorro Al 80 y tantos Perón Al 60 Y algo También La única Que tengo Más o menos Bajita Es doble dedo Que creo Que la tengo Al 30 Por ahí No sé No me he fijado En cuanto la tengo Pero bueno Voy a usar su habilidad Para que veáis Como es Ahí se pincha En un brazo Y se vuelve Un toro Y nada El Todos por 1,5 La verdad Es que está Bastante bien Así que Se puede pasar Como veis Incluso te puede Tropear A Hina Si es verdad Que No tiene Tanto porcentaje De drop Como Otros Jefes Pero bueno Yo lo Intento un montón De veces Para que me salgan Un montón Ah si Nami El libro De Nami Que está Bastante bien Para quien la tenga Yo no la tengo Así que nada Y nada Gente Eso ha sido todo Espero que os mole Y un saludo Chavales 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 Chavales